Él no hace excepción de personas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El plan del enemigo es destruirnos. Y rompernos espiritualmente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él nos odia. Porque nosotros tenemos la oportunidad de salvarnos. Él ya no la tiene. Él no tiene ninguna manera. Él busca cualquier cosa para destruirte. Por eso tenemos que aferrarnos a Dios. Reguindarnos de Dios. Porque si nos aferramos a Él. Si dependemos de Él. Si dependemos de Él. Él nos va a ayudar. Él nos va a ayudar. Él nos va a ayudar. Gloria a Dios. Aleluya. La palabra dice que el ladrón, que es Satanás. The word says that the thief which is Satan. Viene a robar. He comes to steal. A matar. To kill. Y destruir. To destroy. A robar nuestra felicidad. A robar nuestro gozo. To rob our joy and happiness. My God. Praise Him. Aleluya. A matar nuestro espíritu. To kill our spirit. Nuestra carne por igual. And the flesh is in the way. A destruir nuestras vidas. To kill our lives. Aleluya. Pero no podemos dejar que el infierno se ría de nosotros. But we cannot let hell laugh at us. Aleluya. Porque cuando nosotros, aleluya, no hacemos la voluntad de Dios. When we don't do the will of God. El enemigo se ría de nosotros. El enemigo laughs at us. Porque Él sabe que no tiene amarrados. Because He knows He has His bound. No podemos dejar que el infierno se ría de nosotros. To kill our lives at us. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando dejamos, aleluya, de orar. When we stop praying. Él se ría de nosotros. He laughs at us. Aleluya. No podemos dejar que el infierno se ría de nosotros. We cannot let hell laugh at us. Aleluya. Glory to God. Glory to God. When we sin. El infierno se está riendo de nosotros. Hell is laughing at us. Aleluya. They don't care. Él viene a destruir. He comes to destroy. Para matar. To kill. Para robar. To steal. Eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Él quiere. Eso es lo que lo hace feliz. Eso es lo que lo hace feliz. Eso es lo que lo hace feliz. Verlo a nosotros destruidos. To see us destroyed. Verlo a nosotros en el piso. To see us on the floor. Ver que ya no venimos a la iglesia. Ver que ya no leemos la palabra. porque ya no buscamos más de Dios aleluya no dejemos que el infierno se ría de nosotros aleluya no podemos dejar que el enemigo tome ventaja we can't let the enemy take advantage we have to keep fighting for the blessing up to the end we cannot permit the obstacles the problems stop our objective we cannot permit the problems tribulations stop our objective to make it set up with the celestial father aleluya we have to resist the devil we have to resist the devil we have to run from us what do we have to do to get that submit to God that's the key submit to God that's the only way hallelujah no podemos ser desobedientes we cannot be disobedient we have to obey God to follow God hallelujah glory a Dios que si Dios nos manda a hacer algo a hacerlo and God sends us to do something we have to do it hallelujah el no nos da carga que no podemos llevar he doesn't give us burdens that we cannot carry hallelujah glory to God hallelujah glory to God glory a Dios 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 that's why everything we have to cling on to God and to depend on him if we cling on to God like Jacob did that he tried to fight with the angel he grabbed on to the angel asking for his blessing that's what we have to do with God to cling on to him or fight our blessing or now we won't see nothing at the end God will give it to us it's our faith it's our faith it's to believe in God confine in God glory to God hallelujah glory to God esto me recuerda a la historia de Abraham can remind me of the story of Abraham hallelujah glory to God hallelujah que cuando iba a sacrificar su hijo hallelujah and you're going to sacrifice his son his faith it was his faith glory to God lo que él no sabía era que él estaba profetizando he didn't know he was prophesying glory a Dios él dijo el Señor proveerá he said the Lord shall provide glory to God y él no sabía que estaba profetizando and he didn't know he was prophesying it was his faith él creyó he believed porque cuando uno va a matar a su hijo uno no o sea en una mente humana uno se siente triste pero su fe él creyó pero he believed y así tenemos que hacer creer en Dios y así tenemos que hacer creer en Dios glory to God glory a Dios hallelujah glory a Dios poderoso poderoso dice la palabra que él es el camino the word says that he is the way he is the truth he is the way hallelujah la única manera que venceremos the only way that we can overcome es a través de Jesucristo es through Jesus Christ hallelujah él es el camino he is the way es decir que no hay otro camino there is no other way para llegar for us to make it él es el camino he is the way él es la verdad hallelujah él es la vida he is the life en ninguna otra parte encontrarás vida si no es a través de él you're not going to find life unless through him él es el camino he is the way él es la verdad he is the truth hallelujah the truth hallelujah the truth hallelujah the truth and the life hallelujah and no one will make it to the father si no es por el hijo hallelujah hallelujah glory to God hallelujah 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 te ha dejado no importa Dios proveerá Dios te ayudará Dios te levantará es la dependencia en Dios tenemos que depender en Dios no en el hombre no en el hombre si miramos a Dios lo que haga el hombre no va a impedir que caminemos hacia Dios no va a impedir que lleguemos hacia la meta no va a impedir que lleguemos hacia la meta si no va a ir hacia la puerta nada de lo que pase al lado mío me va a impedir on my side will stop but I have to be focused in the door in Jesus believe in Jesus no creer en el hombre porque el hombre falla el hombre por más que no quiera fallar no va a fallar no somos perfectos we're not perfect focus en Jesus enfócate en Jesús hallelujah enfócate en Cristo hallelujah enfócate en el camino hallelujah enfócate en la verdad hallelujah enfócate en la vida eterna hallelujah eternal life glory a Dios glory to God hallelujah glory a Dios focus on Him depende de Él depends on Him porque solo en Él hay gozo solo en Él hay paz solo en Él hay felicidad solo en Él hallelujah glory to God hay vida eterna Él es el camino no te olvides que Él es el camino no hay otro camino hallelujah Él es el camino hallelujah glory to God Él es el camino la verdad y la vida hallelujah nos olvidamos de eso hallelujah 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 my God hallelujah 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 si Él es el camino porque estoy yendo a otro lugar que no es a Él si Él es la vida porque voy a otra cosa hallelujah que no me vaya a disparar a la vida eterna si no es por Él hallelujah 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 podrás vencer solo en Él podrás caminar only through Him we can conquer and win and walk glory a Dios glory to God glory a Dios glory a Dios glory to God lo que nosotros vemos ahora what we see now no se compara a lo que Dios puede hacer si verdaderamente nos depositamos hallelujah y nos ponemos hallelujah a provocar la bendición the blessing tenemos que disponernos we have to you know put ourselves a provocar la bendición to provoke the blessing hallelujah hallelujah el Señor mi Rey tenemos que darle el 100% a Dios no es fácil es difícil pero no imposible hallelujah la palabra lo dice que a través de Cristo todo es posible through Christ everything is possible glory to God pero tenemos que ser constante we have to be constant en lo que hacemos en lo que hacemos en lo que hacemos aunque veamos lo que veamos even though we see what we see siempre tenemos que tener una mente positiva we have to have a positive mind y caminar por la fe and walk through the faith aunque no vea even though we don't see the result aunque no vea we don't see hallelujah hallelujah la bendición the blessing tengo que seguir confiando en Él I have to keep confining in Él confiando que Dios proveerá confiando que Dios proveerá y nos ayudará and He will help us porque Él prometió estar con nosotros hasta el fin He promised to be with us until the end until the end God's not a man to lie or son of man to repent if He said He'll be with you to the end He'll be with you to the end He does not make a mistake He does not repent He'll be with you to the end He said but you have to put yourself in His hand hallelujah glory a Dios hallelujah y porque Él venció and because He overcame nosotros también venceremos we shall overcome depositémonos en la mano de Dios depositémonos en la mano de Dios pedíamos nuestra bendición let's fight for our blessing no nos podemos rendir we cannot give up hallelujah porque Dios puede venir en cualquier momento God can come in any moment como ladrón en la noche dice su palabra deep at night the word says no nos podemos rendir you cannot give up no pienses en rendirte do not think about giving up yo sé que es difícil I know it's difficult es una batalla fuerte it's a strong battle pero crey en Dios but believe in God Él te ayudará Él nos ayudará a cada uno each one pero es nuestra fe nuestra dependencia en Él creyendo en Él believing in Him glory to God tenemos que pelear la bendición como Jacob we have to fight the blessing like Jacob va a doler it's gonna hurt vas a sufrir you're gonna suffer vas a tener que sacrificar muchas cosas you have to sacrifice many things pero tienes que seguir adelante but you have to keep going forward no ya no mires atrás do not look back anymore atrás no hay nada behind you there's nothing forward is where it's at sigue mirando a Cristo enfoca tu mirada en Cristo focus here and look in God hallelujah busca a Dios look for the Lord hallelujah y su justicia y todo será añadido and everything will be given pero enfócate en Cristo but focus on Christ Él es primero Él es segundo y Él es tercero y Él es less everything else comes after Gloria a Dios y hasta aquí esta parte here's my part brethren God bless all of you